Música Mi posición ha sido el favor de la generación hidroeléctrica porque creo que es un desarrollo de largo plazo, un plan público. Ahora, lo que sí es importante es que parte de eso quede realmente en la zona. Porque es uno de los pocos recursos que realmente tenemos. Por eso evidentemente que se falleca bien. O sea, lo que nosotros siempre combatimos es que las cosas se hagan bien. Dentro de nosotros no todos piensan igual que yo. Ustedes lo saben, pero cada uno tiene que decir lo que piensa y actuar en consecuencia. Frente a Víctor y a Alexandra, que está acá presente. Bueno, no está la empresa acá en esta reunión. Por lo tanto, comparto algunas ideas, como lo que ustedes dicen, pero también otras que son muy lejanas todavía de poder acercarnos. Yo comparto, por ejemplo, con el dicho eso de que aquí hay energía para el país. O necesitamos energía para el país. Pero ese país, como decía la CARE, tiene el 16% de la energía domiciliaria que se consume. Entonces, y el otro porcentaje es a las mineras. Entonces, cuando usted plantea la idea de energía para el país, ¿a quién se refiere? ¿Al país, que es lo que somos los 16%, o las mineras? ¿Usted le va a pagar ese terreno en...? No, no lo ha pagado, pero... Lo va a pagar. Porque aquí nosotros, en la denda que nos llegó, Endesa va a sacar gente de acá, cuando haya la central. Para que le quede claro. En la denda que nos llegó, en los libros grandes, nosotros hemos recibido cuatro dendas y tanto, a los años que han estado haciendo estudios han llegado a dendas, que todos lo sabemos, todos los presidentes. Aquí, de aquí mismo, toda la gente lo sabe. En la denda dice, se le compró un terreno donde en Remeco, en tal parte. Aquí están ya la gente nombrada, ¿cuánto van a sacar? Van a sacar de aquí, de la comunidad Juan Quintumán, y lo van a hallar al territorio Remeco. Se da cuenta. A lo mejor ella decía que no estaba compatible, ella no estaba de acuerdo, porque a lo mejor ella no lo sabía. Ni usted tampoco nos tenía ese alcance. Pero nosotros sí que nosotros sabemos que van a hallar gente de Remeco. En la denda, viene diciendo que van a sacar a esa gente de aquí, de la Juan Quintumán, y lo van a hallar allá, porque donde está la gente, ahora mismo, va a pasar el túnel, el tubo ese que van a pasar por debajo de tierra. Y va a ser llegar allí a la Pampa Ceremonial, y más de eso, donde está el cementerio ahí. Que el domito no lo entendía. Que aquí él vendió el terreno Remeco, ¿cierto? Para trasladar los escombros de aquí. O sea, ya... O sea, ya... O sea, ya... O sea, ya... Yo le vendí aquí, lo hiciera una cantidad de edad, y vamos a adaptar ese terreno. Déjeme de... Definir. O sea, usted ya tiene la conversación de ese terreno, ya para llegar los escombros de aquí. Y los escombros de aquí, eso se llama cementerio. Lo que sea trasladar allá a Remeco. Si el proyecto se hiciera así. ¿Cierto? Con respecto al territorio, estoy completamente de acuerdo con usted. Y yo no me siento, digamos, por tener un papel que ya que soy dueño. No hay ni dueño de Tegustán. O sea, la realidad es que si nosotros no lo conservamos, ¿no es cierto? Dueño o no dueño, en el largo plazo va a ser un páramo. ¿No es cierto? Entonces, nuestro deber, ¿no es cierto? Como vecino, como comunero, o como queramos, es que el lugar se conserve. ¿No es cierto? No importa quién sea el... Y que se conserve bien. Cuando dice esto. Los recursos que tenemos son, la belleza del lugar, ¿no es cierto? Porque nadie puede decir que la belleza es de este caballero, de este otro. Es la belleza del cojo. Y el agua que fluye, que es un agua que genera el chel, también es una riqueza del cojo. El problema está, ¿cómo hacemos que eso sea un beneficio para el cojo? O sea, la belleza nos genera el turismo. Y el flujo de agua puede generar un recurso. Le dije, por favor, André, que es mi problema, porque yo, ¿no es cierto? Desde el principio de los tiempos, ¿no es cierto? Y lo digo ahora, y lo voy a decir siempre, porque no nos quede ayudar. Esto es de Arra Verda, autoriza a Endesa a depositar. Yo le autoricé dos cosas a Endesa. Ya, entonces, 20 años, ¿no es cierto? Uno, es colocar los ripios que van a sacar en los caminos, para mejorar los caminos. Y otro, es un bodadero. Yo, para mí, lo ideal habría sido, ¿no es cierto? Es que ese ripio que van a sacar de esa galería, lo colocaron en el camino que va por el lado del río. Eso habría sido lo ideal, desde el punto de vista de la ingeniería, a lo mejor. Yo soy ingeniero, o sea, ingeniero mino todavía. Pero, entonces, ese es mi inventamiento. O sea, y yo lo reconozco así, y creo en eso. Si usted me dice que van a pasar por un cementerio, indudablemente estoy en contra. Pero yo, ¿no es cierto?, cuando el negocio con Endesa, que el ripio de la galería lo van a colocar o en los caminos o en un bodadero, ¿no es cierto?, yo autoricé, ¿no es cierto?, y sigo autorizando y no vaya a cambiar de idea, ¿no es cierto?, que lo voten en los caminos o en un bodadero. La galería, o sea, la galería de prospección, dice usted, no es para construir la central, es la central, es la futura central de caverna que se pretende construir. O sea, lo que van a hacer ahí es la futura central de caverna, escondida, como quieran llamarla. Pero es eso, porque usted tiene una situación y ustedes ya tienen una definición sobre el proyecto de inversión hidroeléctrica, en este caso en el TUME, de cualquier, indirectamente, indirectamente e indirectamente avalar ese procedimiento y prácticamente casi todo el procedimiento de cómo hoy día la empresa Endesa ha hecho. Y en esas condiciones yo creo que va a ser como bastante difícil la distancia entre las comunidades que hoy están colocando resistencia y ustedes. Cada oferente tiene visiones distintas de turismo, pero no cuento que sea compatible, como lo plantean ustedes, compatible entre la generación de este proyecto de central hidroeléctrica en el TUME con el turismo que hoy día se está trabajando acá, por lo menos en la zona. A aquellos organismos intervinientes y personas naturales intervinientes o familias, creo que en el caso de ustedes, puedan buscar la mejor manera de no herir esto hoy día que apenas se está construyendo. El Estado nos vino a dividir, el Estado nos vino a quitar todo, primero la tierra, después los árboles, el agua, después nos dividimos, pero hoy día seguimos sembrando la división. Entonces, yo los llamo a ustedes para eso, para comprender en este caso de mejor manera al mundo mapuche. Porque si yo, por lo menos, quiero ayudar a la comunidad, por lo menos quiero ayudar a la Fundación Huilo Huilo, que es el señor Peter Mantón. Viene un turista y me dice, señora, vamos para la reserva Huilo Huilo. ¿Sabe que yo le digo, mire, sabe que allá está la reserva? Y viera nomás, vaya nomás allá y allá va a traer muchas cosas usted. Eso es ayudar a una sociedad. Pero si yo le digo, no vaya nada para allá porque al señor Peterman hicieron una galería de la empresa acá y la llevaron a Remeco a su fondo. ¿Y cómo usted va a ir para allá si de acá nosotros lo está perjudicando? Sacaron la mure de acá y lo llevaron todos los huesitos para allá. Eso sería dañarlo. Y yo no podría hacer eso. Por eso nosotros invitamos al don Víctor a que se ponga una mano al corazón y se deje de estar apoyando a la empresa, dándole terreno o vendiéndole. Yo creo que él le puso costo al terreno que vendió. Y ganó el dinero. Pero pongámoslo a pensar. Yo me gano el dinero y estoy dañando a una comunidad indígena, psicológicamente. Mira empresa, realmente yo ya hice negocio aquí. Me diste la plata, pero me lo diste con engaño. Yo me quedo con la plata y usted aquí no me adentra nada más. Eso que esperamos de ustedes. No que lo sigan apoyando a la empresa. O sea que mientras lo sigan ustedes apoyando o sigan negociando es un daño para nosotros como comunidad indígena. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!